¡Muy arriba! ¡Aparirá! ¡Muy bien finalizado! ¡Muy arriba! ¡En todas las giras de la región... ¡Muy arriba! ¡Los los equipos más bien para que vayan viendo lo que son las tradiciones, las cosas buenas! ¡Muy arriba! ¡Muy arriba! ¡Muy arriba! ¡Muy arriba! ¡Muy arriba! ¡Muy arriba! Se puso lindo, eh Se puso hermoso Para la mañana, 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 mañana ¡Anda! Para el amigo de Dutrano y yo también Un saludo a los muchachos votadores Que vinieron afuera Por ahí andan los hijos del golfón La gente de Córdoba Los chicos de Matrichado Los chicos del Meruco La gente de Batiloche Los amigos de Pinto, 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 Pinto ¡Arriba! 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 ¡Chiques! 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 ¡Pausa, pausa, pausa, pausa! ¿Tenemos un abrazo? ¿Tenemos un abrazo? ¡Apese que quería dar un abrazo! ¡Penénme a hacer favor!